Nosotros tuvimos por años a la doctora Partamián que se jubiló y ella venía, en realidad se había jubilado de la práctica en el hospital público y venía a general de eso una vez por mes y hacía una cobertura importante con los niños de control, pero no encontramos otro neurólogo infantil, por ahora no hemos encontrado a nadie disponible. Hay muchas especialidades que podríamos buscar, hay muchas necesidades que llevan a la gente a moverse de general de esa. En el hospital esa necesidad se intenta cubrir asistiendo con la gestión del turno, el transporte, hay muchísimo que se hace para que la gente pueda llegar a tener estas atenciones. Por supuesto que se puede seguir buscando. Estoy siempre pensando en no competir con la clínica. No, de ninguna manera, porque son... Que es claro eso, que nosotros no vamos a cubrir la cobertura. Pero no viene el neurólogo infantil acá. No, a la parte privada tampoco. Es que justamente es por una cuestión de prestación, o sea, es bravo para el que le toca. Pero es que para las clínicas privadas también hay un montón de prestaciones, porque las obras sociales no te las cubren acá y te tenés que ir a otro lado. Y, perdón, los especialistas no quieren atender por obras sociales en el interior. Entonces también, bueno, vienen, viene de todo, pero con consultas particulares. Lógicamente son consultas a las que puede acceder quien puede pagar. Pero bueno, por ahí la gente, hablando de lo no público, hablando de lo privado, cada uno es dueño de su bolsillo y por ahí la gente hace el análisis del viaje, se compensa con el valor de la consulta, y bueno, ahí estaría solucionado. El tema es conseguir más profesionales que vengan. Y es muy difícil, tanto para el ámbito público y para el privado. Porque la gente está organizada y no quieren asumir el riesgo de una ruta. La seguridad del paciente y la seguridad de trabajo, bueno, creo que quedó claro con lo que explicamos. Pero aparte de subirse a una ruta para venir a Generaldeza, cuando a lo mejor pueden hacer las mismas prestaciones en su ciudad, por ahí la gente toma decisiones que son particulares, ¿no? Donde nosotros no tenemos ningún tipo de influencia ni injerencia, de ninguna manera. Pero siempre lo que vaya surgiendo se puede buscar. Podemos siempre estar en la búsqueda, no hay problema con eso. Lo podemos seguir charlando también. Como lo estuvo históricamente el hospital, ¿no? Sí, 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 siempre abierto. Porque no es una cuestión de ahora. Bueno, no sé, Sofi, no nos apura en el presupuesto, en aprobación esta noche o dentro de 15 días, es lo mismo porque seguimos operando.